Acompañando un poco todo lo que se ha hecho durante el año, tratando de mantener el deshullado, las plantas en el tamaño óptimo, tratando de limpiar un poco los árboles desde abajo para posibilitar la visión y evitar por ahí juntaderos. Bueno, nada, y seguimos produciendo en el vivero municipal, ¿no? ¿La gente colabora con lo que es el cuidado de esto? Bueno, la gente colabora, algunos y otros no, así que se compensa. Lo que a mí me gustaría, aprovechando este espacio, este momentito que vos me permitís el micrófono, es charlar con el vecino y decirle que trate de colaborar con el embellecimiento de la ciudad, manteniendo nada más que su frente con los dos árboles que exige la ordenanza y sin yuyos. Que vos caminás por Madryn y te das cuenta que aún los comercios tienen yuyos en las veredas, en todos los barrios podés ver que el vecino es como que ha descuidado un poco su frente. Vamos a trabajar desde el municipio, por ahí con las escuelas, con los señores concejales, con el área de ecología, todo este año intensamente con campañas para que el vecino se comprometa a tener el frente limpio de su casa. Ya con eso es un... si logramos eso ya va a cambiar totalmente, o sea es un aporte importantísimo para lo que es el embellecimiento de la ciudad.